Mi vida, a ti mi vida, un beso corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Soy Leo. Hola Leo, ¿qué quieres saber? A ver, ¿cuántas cosas puedo preguntarte? De momento una. Uy, solo una. Ay, Maruja. Dime, venga. Bueno. ¿Qué pasa, que tienes una coletilla ahí grande o qué? Tengo una coletilla de hace tiempo, si es verdad, que no arranco. ¿No arrancas? ¿Por qué? No lo sé, Maruja. Pues ahora que vienen los reyes hay que pedirle que tenemos que tener un cambio bueno, ¿eh? Yo también, yo también lo voy a hacer, ¿eh? Sí, soy positiva. Mira, el día 24, el día 24, por la noche, escríbeme todo lo que te va pasando en todo el año, escríbelo en papelitos, y el mismo día 24, a las 12 de la noche, quémalo todo. ¿El 24 de? De diciembre. ¿Todo lo malo? Todo lo malo. Para que empieces a brotar lo bueno. Dime, ¿qué quieres saber, cariño mío? Bueno, um... Eso es lo malo. Gracias.